Marta El destino que nos une y que nos separará Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer Santiago de Chile se despierta entre montañas Aquí retoca la guitarra en la 304 Un gato rebelde que anda medio enamorado De la señorita rock and roll Aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel Le echaron del trabajo sin saber por qué No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe Ni un minuto más Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Limpia fue a vivir a Barcelona Fue a vivir a Barcelona Y hoy ha venido a mi memoria Claudia tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, por encima de todas las cosas